¿Qué es la ficha de archivo? ¿Qué es la ficha de archivo? Finalmente, las vistas de presentación con diapositivas. Esta herramienta se puede ir enriqueciendo con el conocimiento y con nuestra destreza. Lograremos los excelentes productos. Los invito a que sigan participando a través de los foros, de los correos, entre cualquier duda, para poder ayudarlos a terminar sus actividades. Gracias.